Hola emprendedor, bienvenido al canal de tus proyectos desde cero. Bueno, la verdad es que hace bastante tiempo desde que no nos vemos y bueno, todo esto tiene una explicación. El año pasado grabé una serie de vídeos, retomé el canal y ya expliqué cuál había sido el motivo por el cual lo había tenido abandonado últimamente pero bueno, para los que me conocéis y sabéis lo que sucedió en aquel entonces bueno, nosotros teníamos dos perritas dos mestizas de ladrador con Pastor Belga y bueno, en agosto de 2020 Carey, que eran dos hermanitas, ¿vale? Entonces en agosto de 2020 Carey tuvimos que dormirla porque bueno, en junio le diagnosticaron un tumor en el bazo y bueno, dejó de comer, no había forma de alimentarla era dedicación a ella 24-7 hasta que ya estaba muy debilitada y no nos quedó otra opción que tener que dormir en agosto de 2020 pero es que al mismo tiempo, solapando esto, su hermana Gira bueno, empezó a tener molestias estomacales resultó que le había seguido un tumor en una de las mamas bueno, los prelindarios en un principio no notaban tampoco una solución muy acertada porque bueno, Gira padecía de fibrosis pulmonar también lo cual pues hacía que todo esto hiciese más difícil lo que es una intervención quirúrgica bueno, el caso es que al final la operamos ellos se decidieron, nosotros también la operamos y en septiembre hacía nada, un mes escaso que había perdido a su hermana Gira estaba pasando el duelo todavía, al igual que nosotros y bueno, salió dedicada, afectada, sobre todo a nivel pulmonar pero salió adelante de hecho grabé un vídeo en el que expliqué cómo había sido al final del vídeo que os lo dejaré por aquí al final del vídeo explicaba un poco cómo había sido el proceso de la perdida de Karen y luego la enfermedad de Gira de hecho, con Gira avanzamos mucho empezamos lo que es ayudar a la fisioterapeuta a hacer de nuestros ejercicios caminatas, porque perdí mucha masa muscular de las patitas y bueno, el caso es que luchamos mucho con Gira, Gira sí nos dio la oportunidad su enfermedad de poder luchar por ella lo de Karen fue muy rápido y el veterinario nos lo dijo que iba a ser una enfermedad que iba a consumirla muy rápida y no había tiempo de reacción con Gira sí podíamos luchar tanto es así chicos que bueno, todo fue muy bien yo retomé el canal, como os dije empecé a grabar vídeos de nuevo lo que ocurre es que bueno, llegó el calor aquí bueno, nosotros ya sabéis que somos de España vivimos en Murcia concretamente al sureste de España aquí las temperaturas, el calor es muy agobiante son temperaturas muy altas y bueno, el momento que empezó el calor antes del verano, inclusive en mayo a principios de mayo pues ya Gira necesitaba otro tipo de cuidados porque el calor era muy malo para hacer su filosis pulmonar se practicaba más, etc. entonces pues bueno todo el tiempo que yo había podido robar de alguna forma mientras Gira se encontraba mejor para poder retomar lo que es el canal ya una vez llegado el calor fue imposible fue imposible porque bueno tenía que llevar mucho cuidado con ella mantener una temperatura adecuada siempre dentro de la casa mientras no llegasen sus horas de paseo que tendría que ser por la mañana muy muy temprano para evitar que empiece a hacer calor y luego por la noche muy tarde cuando empieces a hacer fresquito durante el resto del día que hay que estar muy pendiente de ella si encendía 100 horas puntuales de calor teniendo la casa abierta no era suficiente tenía que encender aire acondicionado pero con cuidado que no tuviese una fuente fría cerquita en fin un follón un follón y luego claro lógicamente yo tenía que entrar y salir de la casa porque yo tenía que hacer mis cosas entonces todo esto dificultaba mucho más por todas mis tareas en general porque tu proyecto desde cero si es cierto que bueno nosotros tenemos una serie de clientes en tu proyecto desde cero hay un concreto que es de Valencia y que bueno es nuestro cliente más fuerte ahora mismo entonces pues esa parte la estaba llevando mi compañero y bueno que es mi pareja ya lo sabéis Miguel pero claro yo nada más que me quedé con los clientes de la academia porque era muy fácil de gestionar la academia de la educación para emprendedores gestionar lo que son correos preguntas y respuestas alguna conexión que hacíamos también entonces era muy fácil de gestionar pero tanto llegó a ser lo que es la dependencia de Gira porque lo necesitaba no porque fuese una perra dependiente sino porque estaba enferma que a mí me ocupaba casi las 24 horas al día entonces yo tuve que rehusar al coger clientes nuevos y bueno hasta que al final pues bueno desgraciadamente el 15 de enero tuvimos que decidir dormirla porque pasado el verano ya os comento el calor era es lo peor para alguien para persona o animal que tenga fibrosis pulmonar pues pasado el verano cuando brincamos al mes de octubre y ya poco se le produjo un edema pulmonar se le han sacado a los pulmones entonces bueno nuestro veterinario que siempre ha dicho que Gira ha sido un milagro médico le mandó una medicación empezó con seguril salió adelante se vació lo ha liquidado los pulmones por completo su veterinario que bien no se lo podía creer por cierto desde aquí un abrazo muy grande a Petri Olaya un saludo muy grande porque la verdad es que han sido unos veterinarios excepcionales por nuestras terras y bueno pero claro una vez que hay un encharcamiento en los pulmones es muy fácil que este episodio bueno casi al 99% se va a volver a repetir entonces pues bueno aunque Gira se recuperó se quedó algo afectada algo bastante ¿no? bastante sabíamos que eso iba a volver a repetir el caso es que bueno el 15 de enero como os decía tuvimos que decidir dormirla bueno que cada vez su dependencia era muchísimo mayor luego tenía que llevar mucho cuidado con la comida también porque tenía que estar muy pendiente de ella pensante que yo le daba de comer directamente pero como me descuidara un momento me fuese me recuerdo una ocasión que bueno me fui un minuto y medio no tardé más a la cocina a coger un tenedor o no sé un vaso algo fue y de esas cosas que tenía que coger algo más pero se me ocurrió volver al salón que era donde estaba Gira y bueno para ver porque no quería dejarla sola mucho tiempo ¿no? porque estaba delicada y Gira se estaba ahogando Gira se estaba ahogando porque resulta que bueno del cuentito de su comida que la había dejado preparado y que yo se la iba a dar cogió un trozo era una comida que le encantaba además porque le hacía comida casera en trocitos muy pequeñitos y bueno y el caso es que la cogió ya sabemos como son los perritos muy efusivamente y se le quedó se le arrancó en la garganta y se estaba ahogando eso fue ella lo pasó malísimamente mal yo lo pasé fatal de verla porque creía que se asfixiaba entonces bueno tuve que meter la mano sacar la comida en fin lo que trato de deciros con esto de comentaros es que a ver mi viejita Gira tenía ya casi 15 años además de los problemas que arrastraba de salud cada vez necesitaba más atención más ayuda dependía de todo dependía para todo prácticamente pasábamos muchas noches en vela a lo mejor a pesar de que llevábamos mucho cuidado con sus comidas y por las horas a las que le daba de comer parecía mucho de la barriguita también teníamos que salir de una abogada a dar algún paseo para ayudar a la gente a sacarse y demás yo era 24 horas con ella me dormía con ella en el sofá porque ella ya era mayor no podía subir las escaleras ella tenía su montón de cojines igual que su hermana inclusive Miguel recuerdo que le compró le compró dos colchones últimamente ya casi al final le compró un colchón de cuna de los que se ponen para las cunas para los niños y un colchón grande de aloe vera de 1,80 o de 2 metros creo que eran que las tenemos guardadas todavía pero bueno el caso es que yo dormía con ella era todo el día con ella hasta que al final cuando alguien está muy inmerso en una situación no situación sino cuando uno está muy inmerso en una parte de su vida que le ocupa tanto que le ocupa tanto bien porque en este caso vida angiografía con todo el gusto del mundo pues olvidamos al final tenemos que dejar de lado muchas otras cosas como en este caso lo que yo decía yo creo que para la subida de vídeos a YouTube es muy gracioso porque en el último en el primer vídeo que subí cuando quiera ser mejor encontrar mejor el año pasado antes de que llegara el verano es muy gracioso porque decía que esperaba que bueno que pudiese seguir con el ritmo de vídeos finalmente pues al final ya no podía ser este trabajo como si ya sabéis los que os dedicáis a esto esto es un trabajo el crear contenido es un trabajo entonces requiere una serie de tiempo requiere una serie de herramientas de dedicación de concentración sobre todo entonces si no tenemos la cabeza si no la tenemos puesta en lo que estamos haciendo y bueno tenemos otra serie ya no de distracciones sino de cosas más importantes de las que ocuparnos en nuestro día a día pues es imposible sacar adelante este tipo de proyectos además el año pasado coincidió que bueno aparte de los últimos dos años ha sido una locura aparte de lo de las carritas mis padres también tuvieron un accidente de gráfico tuve que estar muy bien entre ellos en rehabilitación con una mente que a veces no podían conducir en fin se ha apuntado una serie de circunstancias pues que hacían difícil que yo pudiese retomar este tipo de tareas como la subida de comunidad de YouTube porque son mucho más necesitantes y mucha más dedicación no es lo mismo que si entramos delante del ordenador contestar correos hacer una charla online hacer un webinar conectarte con los alumnos no es lo mismo esto necesita mucha más dedicación y bueno la verdad es que lo difícil de YouTube realmente no es darte visibilidad porque hoy en día hay muchas herramientas me gustaría crear algo acerca de esto que voy a comentar hay muchas herramientas que te pueden hacer muy fácil que tú te hagas visite y bueno es sabido por todos que el SEO se puede hacer no solamente en una página web sino también en YouTube entonces en fin que me dispeso lo que trataba de decir es que bueno no nos hemos marchado definitivamente aunque Kira ya os digo que en el busque 2013 de enero estos últimos meses han sido un poco de búsqueda de identidad sobre todo por mi parte también porque bueno son han sido muchos años cuando estás esto es como cuando tienes una pareja mucho tiempo ¿no? o cuando te evitas algo durante algo o alguien durante mucho tiempo llega un momento en que tienes también tu identidad entonces yo ahora mismo estoy viviendo un momento en el que intento reencontrarme con mi identidad poco a poco lo voy consiguiendo y bueno aunque he hecho mucho de menos a mis niñas a mis dos amiguitas hay veces que se me cae la casa encima creo que estoy viviendo ahora en un momento a nivel personal en el que ya os digo que poco a poco me voy de reencontrando con la Irene que siempre he sido y bueno me estoy orientando un poquito más pues a hacer otro tipo de actividades intento retomar lo que es el deporte lo intento lo voy intentando la verdad es que me estoy esforzando bastante bueno quiero ponerme también un poquito en forma porque durante estos últimos años la verdad es que no me he cuidado mucho siempre decimos que no tenemos tiempo pero es que a ver realmente es que hay veces que no tenemos tiempo entonces en fin me he tomado lo que es un poco en serio estoy comiendo mejor más sano hay alimentos que ya estoy evitando que me hacen ver el hacer estos nuevos hábitos de alimentación pues están haciendo que tenga yo más energía que esté bien descansada y bueno y a nivel personal pues genial como siempre Miguel y yo pues juntos como siempre y en fin hace poco hicimos 28 años juntos o sea estamos toda la vida desde que éramos una niña prácticamente a nivel de de lo que es de un proyecto desde cero pues bueno precisamente antes de que sucediera todo esto toda esta dedicación que ha sido necesaria con Kira teníamos nuevas perspectivas el crear algo diferente en tus proyectos desde cero sobre todo para darle visibilidad a través de de YouTube orientado un poco más ya sabéis que bueno en tus proyectos desde cero por lo que intentamos es dar soluciones herramientas para emprendedores y bueno se dedica el canal en principio nació y ha sido así hasta ahora dedicado a esos emprendedores y ayudar ¿no? hacer un poquito la vida pues más sencilla entonces claro el mundo del emprendimiento no abarca solamente las tareas que uno tiene que hacer pues el crear una página web el crear una base de datos el no sé el crear un canal de YouTube el emprendimiento va mucho más allá ¿no? requiere también pues de un una estabilidad mental una serie de capacidades una serie de habilidades y sobre todo una serie de hábitos hábitos que se van creando con el tiempo ¿no? y que cuando se pierden es muy difícil retomarlos que es un poco lo que me está pasando a mí ahora también entonces es cierto los hábitos se pierden y luego es difícil retomarlos pero no es imposible entonces pues bueno yo estoy en eso me gustaría también orientar un poquito el canal a ese tema por supuesto seguir con nuestros tutoriales sobre herramientas sobre consejos tips etc y en fin y creo que me he enrollado mucho pero prácticamente era chicos para deciros que he extrañado muchísimo el poder grabar un vídeo el poder comentaros qué es lo que estaba pasando he recibido correos electrónicos de alguno de nuestros preguntando qué es lo que pasaba y que y que en fin sigamos a retomar el canal de YouTube y he querido aprovechar este vídeo para aclararlo un poquito ya sabéis que a ver el canal de YouTube este canal de YouTube de tu proyecto desde cero es la verdad es que es un poco mi talón de Aquiles ¿no? porque es un canal que siempre ha tenido mucho potencial tiene vídeos que han disparado que es tan genial como vídeos de Miguel sobre la base de datos ¿no? que son vídeos muy interesantes y bueno por ejemplo el vídeo que yo hice sobre Fotopea que lleva ya va por los 72 73 mil pero estamos hablando de un canal en el que no se le ha metido caña un canal al que no se le ha dedicado apenas tiempo se le ha dedicado el tiempo de creación de son vídeos se le ha hecho algo de SEO por supuesto pero que va no se le ha hecho ni el 20% de lo que se puede hacer a un canal ¿no? y sobre todo en creación de contenido hemos fallado muchísimo no hemos podido tener esa constancia y esa dedicación ¿no? por una serie de circunstancias que bueno que ya os he comentado entonces es un poco mi talón de Aquiles ¿no? porque es un diamante en bruto y quiero por eso quiero retomarlo que Dios quiera que ya no pase nada más mi padre la verdad que son son mayores pero bueno están muy bien gracias a Dios y bueno esperemos que esta sea la definitiva y que podamos seguir adelante con los proyectos que teníamos bueno también quiero aprovechar para deciros que bueno como muchos sabéis nosotros tenemos uno de nuestros negocios no solamente está en octubre 3 de 0 formación para emprendedores un día más saludable tenemos una página web que se llama localizador para mascotas esa página web nació gracias a Aguira y a Kari y a nuestras niñas preciosas y bueno nació por ellas porque muchas veces nosotros nos encontramos con la necesidad y con la falta de información y necesitábamos algún servicio algún especialista para ellas en concreto y no encontrábamos no sabemos dónde ir entonces pues con la intención de ayudar a dueños de mascotas por eso nació de esa página web y bueno quería comentaros a los que me habéis preguntado también seguimos vendiendo los GPS para perro para gato de momento no de momento no acabamos el stock y nada y no se vuelven a vender porque para gato la verdad es que la demanda era muy pequeñita ¿no? pero para perros si los seguimos teniendo de hecho esperados aquí está nuestra mascota que esta mascota pues ya estaba ya estaba con nosotros mientras vivían Kira y Kari y bueno y se ha quedado con nosotros y gracias a ella pues bueno pues sigo porque me preguntan mucho si queremos volver a tener un perro y digo que no nosotros estamos de luto todavía aunque estamos haciendo cosas nuevas hemos aprovechado para viajar este mes de mayo hemos hecho varias escapadas queremos seguir haciendo cosas este verano aunque ya os digo que quiero retomar los vídeos ¿vale? ya lo más pronto posible y bueno pues gracias a Bobby que es nuestra mascota que Kira y Kari lo conocieron pues bueno de vez en cuando pues abrazo yo a mi chico ¿no? a mi chico porque he hecho mucho de menos a mis caritas y bueno como os decía estos son los GPS los seguimos vendiendo no han cambiado porque me han preguntado si habían cambiado porque como se han se han hecho varias versiones desde mi GPS pero no esta es la última no ha cambiado ¿vale? entonces este sigue siendo aprovecho para comentaroslo y nada y deciros que también bueno ya no aunque no he estado detrás de aunque no he estado frente a la cámara no he podido retomar el proyecto de este cero si he ayudado a mi madre a iniciar un proyecto muy bonito en el que ella está poniendo mucha ilusión y bueno es Recetas para Todos TV ¿vale? es un canal de cocina en el que bueno yo le he ayudado dentro del tiempo que tenía libre durante estos últimos meses desde que Ira ya no está por desgracia le he ayudado al canal le estoy ayudando con los vídeos y demás y bueno es un proyecto diferente bonito me apetecía por hacer algo diferente en esto de que ya os digo que estoy un poco como intentando reencontrarme todavía con mi identidad ¿no? entonces lo estoy lanzando un poco a hacer cosas diferentes también dentro de lo que ya tenemos y nada en fin que me alegro mucho de hablar con vosotros que seáis muy felices y que no dejéis de sonreír por eso me he puesto yo esta camiseta y bueno este homenaje a la sonrisa a la felicidad voy a enseñarosla Smile la llevo tanto por delante como por la parte de atrás que no sé si se verá y bueno esta camisa me la regaló Miguel con la última escapada que fuimos a Mojaca y a Cabo de Gata y bueno me pareció muy la vi me encantó y me la regaló me pareció muy muy oportuna y bueno siempre pues algo así nos recuerda ¿no? que tan importante es sonreír y bueno como se dice ¿no? que cuando uno va por la vida sonriendo pues la vida pues te devuelve esa sonrisa de alguna forma ¿no? entonces como os decía que seáis muy felices que tenía muchas ganas de grabar este vídeo y que nos vemos pronto y no dejes nunca de sonreír un abrazo muy grande chao beso hasta pronto chao y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video